¿Qué tal amigos de Rancho Grupero? Nos encontramos en Simapán, Pueblo Mágico, Pueblo Minero y estamos con un gran amigo, un gran artista, es local, mi amigo Alan Tregón. ¿Cómo estamos Alan? Muy bien, excelentemente bien. Bienvenido a Simapán. Simapán, Pueblo Minero, siempre dilo. Porque, ¿sabes qué? Eso causa como que las ganas de ir. Yo siempre he querido ir a un Pueblo Minero y por ahí anda un carrito que tenemos luego en algunos... Ahorita que cantaste, va a salir el carrito minero y todo. A mí me súper encanta. Y bueno, cuéntanos un poquito de la historia de Alan. ¿Por qué te hiciste cantante? ¿Por qué en otra profesión? ¿Por qué cantante? Pues Alan Tregón ya es... se puede decir que desde pequeño nos gustó la música. Mi papá es músico, entonces esto ya viene de herencia familiar. Nos encanta la música y bueno, pues hemos estado ya trabajando con algunas agrupaciones igual locales. Nos hemos decidido ser solistas, ser nuestros propios patrones. Sí, eso ya se ha visto antes. Y aquí andamos echando muchas ganas, mi amigo Alan Tregón. ¿Discos, videos, cómo va la cosa? Sí, ya tenemos dos grabaciones, dos grabaciones en las cuales también hemos ya tenido la oportunidad de presentar nuestros propios temas, temas inéditos. Somos artistas 100% versátiles, diferentes géneros, diferentes ritmos. Y siempre, siempre buscando, buscando el lado positivo y llegar con toda la actitud a los eventos, diferentes eventos que nos invita la gente. Bueno, ahí en Rancho Grupero, en nuestro canal de YouTube. Más adelante aquí en el programa van a ver, nos va a sentar una cumbia. Yo venía escuchando, nos mandaron por WhatsApp su música. Me gustó la cumbia, fue la que le dije que andan, porque yo soy cumbiambero. ¿Para qué te digo la cosa distinta? Me ves de botas y sombrero, pero traigo salsa en las venas, chavo, ya se la saben. Nos vas a cantar una cumbiecita, ¿cómo se llama? Se llama Tendría que llorar por ti. Sí, es un, bueno, el origen de esta canción es una salsita rica, pero a mí me encantó cómo la interpretó Noche de Brujas. Es un grupo de música de cumbia y viera. Y bueno, pues la traemos a ese ritmo en esta tarde. Un saludo para mis amigos de Noche de Brujas, que también han estado aquí en Rancho Grupero Internacional. Saludas para ellos. Hasta Chile, hasta Chile. Y bueno, vamos a continuar con más de Rancho Grupero, pero no sin antes que nos des redes sociales, cómo te encuentran, contacto, todo lo que tenga que ver contigo. Sí, miren, estamos en nuestro canal de YouTube como Alan Tregón y tenemos, bueno, un segundo canal también como Alan Tregón TV. En nuestras redes sociales síganos como Tregón Alan, así estamos como Tregón Alan en Twitter, en Facebook. Ahí andamos echándole todos los kilos para que la gente nos siga y nos tenga ahí con ustedes todo el tiempo. Ahí está, bueno, síganos en nuestras redes sociales, también en Rancho Grupero Internacional, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, todo. Claro que sí, estamos en nuestro número de teléfono, es el 772-105-76-17, 772-105-76-17, su servidor Alan Tregón. Ya estamos. Bueno, vamos a continuar con más de Rancho Grupero, muchas gracias por invitarnos aquí a Simapán, muchas gracias Alan. ¿Algo más que agregas, nada más, nos despedimos? Vengan a Simapán, conozcan a Simapán, es realmente fabuloso, realmente hermoso, se van a enamorar. Vengan a Simapán, y ahí ya sabrán por qué. Muchas gracias, continuamos en Rancho Grupero Internacional. Rancho Grupero.